El corazón cierra su serida, un amor que es nervioso, es que el mundo se apagó, no se cura, yo te juro, me confío, nunca más de puta. El corazón cierra su serida, un amor que es nervioso, es que el mundo se apagó, no se cura, yo te juro, me confío, nunca más de puta, yo te juro, me confío, nunca más de puta, yo te juro, me confío, nunca más de puta. Y ya está, un amor que es nervioso, es que el mundo se apagó, no se cura. A si como el cuerpo, por lo que me convido, se apagó, no se pija, yo te juro, me confío, me confío, me confío, me confío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!